. Wuuu, wuuu, wuuu... Ay, 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 coño... ¿Qué es lo que, qué es lo que? Se está moviendo el camión. Este es chiveroso, casi una hora aquí, parado... Ay, 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 ay... ¡Ay, loco, me estamos moviendo! ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Estamos moviendo, el hombre! ¡Ya, loco! ¡Cuánta lucha! ¡Estamos moviéndonos! ¡Ey, Pipo! Yo no había nunca visto tanta nieve, que me estuviera así como hoy, loco. No, ahora, para salir de aquí, de esta carretera. ¡Aquí usted!